Esta mañana se presentaba el desfile de moda Calada en su nueva edición de 2016 que va a tener lugar este próximo sábado. Pueden ustedes apreciar, a mi lado, y en este cartel, precisamente el reclamo. Reclamo que no sólo va a ser local o insular, sino que va a ser también internacional. Primero que nada decir, agradecer a este lugar donde estamos hoy celebrando, Gabinete Literario, porque le queríamos dar una proyección insular porque el objetivo que nos hemos marcado gracias a la subvención recibida por el Cabildo es intentar dar una proyección internacional. Es muy importante trabajar por el mantenimiento, por la supervivencia del oficio tradicional. El Calado es uno de ellos, pero además tiene un valor añadido en ingenio que es que han sabido adaptar este oficio tradicional a la modernidad a través de esta actividad que es la pasarela moda Calada. Por lo tanto, no se podía mirar hacia otro lado. En el sector artesano también hay que innovar. Ellos son un ejemplo. Ellas, la Asociación de Caladoras, ellas son un ejemplo de innovación en este oficio y por lo tanto hicimos las gestiones oportunas para poder gestionar esta subvención y que esta pasarela adquiriera un nivel mayor de calidad. Pues yo simplemente agradecer al Cabildo y al Ayuntamiento de Ingenio porque sin ello nosotros no podríamos seguir para adelante con este trabajo tan grande que tenemos. Solo invitarles a todos y a todas que el próximo sábado, día 15, pues sepan que a partir de las 9 de la noche en el Parque Néstor Álamo, pues ahí les esperamos. Gracias. 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 Gracias.